Cinco signos del Zodíaco que se enriquecerán en sólo siete días, del 21 al 27 de octubre. Bienvenidos, queridos amigos. Yo, como predictor del futuro y del destino, te invito a acompañarme en un viaje épico a través de las extensiones estrelladas. Del 21 al 27 de octubre, las estrellas se alinean siguiendo un patrón especial y cinco signos del Zodíaco tendrán la oportunidad de enriquecerse literalmente en siete días. ¿Quiénes son estos afortunados para quienes el universo ha preparado generosos obsequios? En este vídeo revelaremos los secretos del espacio y descubriremos a qué signos del Zodíaco le sonríe más el destino. Quizás estés entre los elegidos. Imagínese cómo en tan solo una semana su vida puede cambiar hasta quedar irreconocible. No cambie y mire el vídeo hasta el final, porque más adelante le esperan predicciones y consejos sorprendentes sobre cómo atraer el éxito financiero. O tal vez las estrellas te han preparado una sorpresa especial. Si quieres estar siempre al tanto de los últimos pronósticos astrológicos e historias interesantes, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana. Revelemos juntos los secretos del universo. Tenga en cuenta, nuestro contenido tiene fines de entretenimiento y está diseñado para su disfrute. Primer signo Aries. Para Aries, esta semana será un auténtico espectáculo de fuegos artificiales de oportunidades. Tu signo de fuego, regido por Marte, recibirá un poderoso impulso de energía de un raro fenómeno cósmico, la danza de un cometa con tu planeta regente. Esto creará un campo magnético que le atraerá el éxito financiero y nuevas perspectivas. Durante estos siete días, es posible que encuentre ofertas inesperadas de cooperación o inversión. Quizás un viejo conocido te recuerde y te ofrezca un proyecto rentable. Tu deseo natural de liderazgo y determinación te ayudará a tomar las decisiones correctas. No te sorprendas si un día encuentras una moneda en la calle. Es una señal del universo de que la suerte está de tu lado. Trate los problemas menores con humor, porque solo son presagios de grandes victorias. Si de repente la tetera hierve más rápido de lo habitual o el semáforo se pone en verde justo cuando te acercas, debes saber que estos son indicios cósmicos sobre tu conexión especial con las energías del universo en estos días. No olvides que la riqueza no es solo dinero, sino también nuevos conocimientos. Es posible que encuentres un libro o artículo que te inspire con una idea brillante. Su entusiasmo será contagioso y otros acudirán a usted en busca de consejo y apoyo. Recuerda que el éxito favorece a los valientes. Aprovecha esta semana mágica para hacer realidad planes de larga data o comenzar algo nuevo. Las estrellas aseguran, ahora todo saldrá bien. Segundo signo Leo. Leos, prepárate para brillar aún más. Tu planeta regente, el Sol, está entrando en una fase especial que te aporta una dosis extra de carisma y encanto. Del 21 al 27 de octubre te convertirás en el centro de atención y las oportunidades financieras caerán en tus manos. Esta semana puede recibir un reconocimiento inesperado por sus servicios. Quizás sus jefes finalmente se den cuenta de su contribución y le ofrezcan un aumento o una bonificación. O tal vez tu pasatiempo de repente comience a generar ingresos. ¿Quién sabe? Tal vez el vídeo de tu gato se vuelva viral y genere millones de visitas. Si ves un arcoiris estos días o escuchas tu canción favorita en un momento inesperado, considéralo una buena señal. El universo te está enviando señales de que estás en el camino correcto. No pierdas la oportunidad de participar en concursos o promociones, la suerte está de tu lado. Es un poco irónico observar cómo los demás se sorprenden de tu suerte. Tal vez encuentres un billete en una chaqueta vieja o ganes un premio en una lotería en la que ni siquiera recuerdas haber participado. Su magnetismo atraerá no sólo a las personas, sino también a la riqueza material. No olvides compartir tu alegría con tus seres queridos. Organiza una pequeña fiesta o simplemente pasa el rato con amigos. Tu corazón generoso está siempre abierto a los demás y esto te regresará 100 veces más. Tercer signo Tauro. Tauro, tu conexión con la Tierra y los valores materiales se volverá aún más fuerte esta semana. Venus, tu planeta regente, forma un aspecto armonioso con Júpiter, el planeta de la suerte y la abundancia. Este raro evento le brindará bienestar y estabilidad financiera. Es posible que reciba un trabajo lucrativo o una oferta de inversión. El antiguo proyecto en el que ha estado trabajando finalmente comenzará a generar ganancias. Es posible que descubras talento para el emprendimiento y decidas abrir tu propio negocio. Si estos días te encuentras una pluma en el camino o te encuentras con un gato blanco, son buenas señales. Indican que el universo te apoya en tus esfuerzos. Los sueños sobre un jardín o frutas pueden presagiar la inminente recepción de beneficios materiales. Trate los pequeños incidentes con humor. Si su cuenta bancaria se repone repentinamente con una cantidad redonda debido a un nuevo cálculo o recibe un descuento en una tienda sin motivo aparente, tómelo como un regalo del destino. Tu capacidad para apreciar las alegrías simples de la vida atraerá aún más energía positiva hacia ti. Dedícate tiempo a ti mismo. Cocina tu plato favorito, practica un hobby o simplemente relájate en la naturaleza. Tu comodidad interior se reflejará en tu bienestar exterior. Cuarto signo escorpio. Para los escorpio, esta semana será un momento de transformación y renacimiento. Tu signo, regido por Plutón, se sumerge en profundas corrientes de energía, abriendo acceso a recursos y oportunidades ocultos. Quizás revele un secreto o reciba información privilegiada que lo ayudará en su carrera o sus finanzas. Tu agudo sentido e intuición funcionarán hasta el límite. No se sorprenda si predice el resultado de los acontecimientos o tiene una idea de hacia dónde deben dirigirse sus esfuerzos. Si estos días notas que los relojes marcan la misma hora, por ejemplo 10 y 22 de la noche, esto indica que el universo se está comunicando contigo. Los sueños sobre agua o profundidades pueden indicar que se avecinan cambios importantes. Trate sus ideas repentinas con humor. Si sientes un deseo irresistible de cambiar algo en la vida, adelante. Quizás este cambio lo lleve al éxito financiero. Su magnetismo será especialmente fuerte y la gente acudirá a usted en busca de consejo y apoyo. Aproveche esta oportunidad para hacer conexiones útiles o unir fuerzas con personas de ideas afines. Recuerda que eres el dueño de tu destino. Esta semana te dará la oportunidad de reescribir el guión de tu vida y alcanzar nuevas alturas. Actúa con audacia y decisión. Quinto signo Piscis. Piscis, prepárate para un poco de magia. Neptuno, tu planeta regente, crea una conjunción mística con la luna, mejorando tu intuición y creatividad. Del 21 al 27 de octubre, tus sueños pueden hacerse realidad y tus fantasías pueden traer frutos materiales. Es posible que se sienta inspirado para crear una obra de arte o un proyecto que atraiga atención y apoyo financiero. Tus ideas pueden ser tan únicas que los inversores te encontrarán por sí solos. Si ves un arco iris doble o te encuentras con un delfín hoy en día, aunque sea en una imagen, estas son señales maravillosas. Indican que el universo está bendiciendo tus esfuerzos. Trate sus sueños y premoniciones con humor. Si soñaste con un número que luego resultaría ser un número ganador de la lotería o sentiste la necesidad de llamar a un viejo amigo que te ofrecería un trabajo, no ignores estas pistas. Tu compasión y amabilidad atraerán a personas que estén dispuestas a ayudarte y apoyarte. Quizás la caridad o la participación en un proyecto social le abran nuevos horizontes y le conduzcan al éxito financiero. No olvides tomarte un tiempo para ti. La meditación, el yoga o simplemente caminar en la naturaleza te ayudarán a fortalecer tu conexión con el cosmos y a sintonizarte con las vibraciones positivas.